hola amigos de moto a 125 hoy os traemos el canal la 5 x town 5 adaptado un gran turismo para el ciudad de superdín a las necesidades de la ciudad como pues le ha puesto plataforma plana y luego ha puesto llantas de 13 pulgadas además tenemos el típico ancho para llevar bolsas en medio de la plataforma el motor es el mismo que el de superdín roza los casi los 13 caballos y tiene muy buena aceleración llaneando bastante bien entre 100 y 105 kilómetros por hora empezando por atrás disponemos de dos amortiguadores un disco de 220 milímetros en llanta de 13 pulgadas en una enorme medida de 150 70 13 delante disponemos de un disco de 260 milímetros en llanta de 13 con medida de neumático 120 70 estéticamente aparente a ser un gt excepto por las mencionadas llantas de 13 pero tenemos mucha habitabilidad el asiento es amplio y cómodo tanto para conductor como para pasajeros ergonómicamente su asiento se sitúa a 765 milímetros del suelo por lo que a partir de unos 65 llegarás con ambos pies al suelo cómodamente el motor por fuera conserva la misma tapa y caja de filtro del superdín como no podía ser de otra manera toda la iluminación es full led destacando el faro el diseño del piloto trasero está dominado por una guía luminosa que tiene forma de m 5 ha sabido aprovechar la zona central del manillar para esconder una toma de corriente tipo usb muy práctica además es de carga rápida ya que tiene 2 amperios a 5 voltios y hablando del manillar es de impecable factura y además cuenta con ambas manetas de freno regulables en cuanto a su capacidad de carga disponemos de una guantera tras el escudo un cancho para poder llevar bolsas objetos más grandes de que la plataforma es plana y bajo el asiento nos cabra un casco integral y algo más el cuadro de instrumentos se compone de dos relojes analógicos un velocímetro y cuenta vueltas y en medio de los dos una pantalla lcd en la que se muestra la información básica habitual dinámicamente a pesar de aparentar ser un gt y pesar 181 kilos se muestra muy manejable gracias a sus llantas de 13 pulgadas la estabilidad también es destacable y el agarre son neumáticos bueno tanto en seco como en mojado la frenada nos ha parecido espectacular respecto al motor derivado del super green nos da 12,9 caballos de potencia a 9.000 revoluciones suficientes para llevarlo a 103,9 kilómetros por reales que se corresponden con 116 de marcador su precio a falta de ofertas se sitúa entre 1.999 euros muchas gracias por seguirnos